Para siempre, gracias Padre, gloria a Dios, gloria a Dios, acércate, gloria a Dios, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo, no te preocupes que lo que has venido a hacer, no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder hacer, gloria a Dios, lo que has venido a hacer, lo que el diablo mandó a hacer aquí no lo va a hacer, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, el diablo quiere atacarme, quiere asesinarme, pero no puede porque tengo escoltas a mi lado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el cuchillo que el enemigo te dio para enterrarme en la espalda, color madera, no va a pasar, porque papá ya ha hecho y seguirá siendo, pueden mandar mil y diez mil, más a mí no llegarán, pueden mandar mil y diez mil, atacarme, más a mí no llegarán, más a mí no llegarán, están vencidos, están vencidos, están vencidos, e ignore al enemigo, ignore al enemigo, ignore al enemigo, gloria a Dios, y gracias Padre, yo te pido misericordia por estas almas Señor, yo te pido misericordia por estas almas Padre, solo te pido misericordia Señor, solo te pido misericordia, misericordia Señor, misericordia, no permitas que se pierdan Señor, no permitas que se pierdan, es un alma Padre, dentro de él reina un alma Señor, que el diablo ha tenido cautiva, que el diablo ha tenido cautiva Señor, Padre revienta las cadenas que oprimen a este hombre, revienta las cadenas que oprimen a este hombre Señor, revienta las cadenas, revienta las cadenas que oprimen a este hombre Señor, revienta las cadenas que oprimen a este hombre Padre, libertad, 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 libertad No, no, no te preocupes Déjala así No te preocupes Aún sácala, dame el cuchillo que tienes atrás de tu cintura Dame eso Para cortar las cadenas que están allí Dámelo aquí Dámelo aquí, acércate Acércate aquí Acércate aquí, acércate aquí Acércate los dos aquí Acércate aquí Acércate aquí, acércate aquí Diablo mentiroso Acércate aquí Estas cadenas se van a reventar tan hoy Dios te alaba Jesús Dios te alaba Jesús Al que el Hijo del Hombre Libertad Será verdaderamente libre Al que el Hijo del Hombre Libertad Será verdaderamente libre Al que el Hijo del Hombre Libertad Será verdaderamente libre El enemigo del hombre libertad será verdaderamente libre, será libre, será libre. Están saliendo demonios, están saliendo demonios, están saliendo demonios, están saliendo porque están, están siendo detectados enemigos. La mazota, 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 hay poder en la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo, estás vencido Satanás, estás vencido Satanás, estás vencido Satanás. La mazota, la mazota, la mazota, y entregará sus almas en mis manos, entregará las almas en mis manos, entregará las almas en mis manos. Hay poder en la sangre de Cristo El diablo piensa que me va a atacar El diablo piensa que va a vencer a los hijos de Dios ¿Quién dijo que el diablo tiene poder? ¿Quién dijo que tiene poder? Está vencido Ha sido derrotado Y será siendo derrotado Cada vez, cada vez Aplode al Señor, aplode al Señor, aplode al Señor Aplode al Señor, aplode al Señor Aplode al Señor, aplode al Señor Aplode a Dios, aplode a Dios, aplode a Dios